Con lo bien que estaba yo, nervuré el año pasado, tan calentito allá adentro, y en boteta por tu lado, oh, 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 oh. Que no te engañes ni pinta de oficial y caballero, no pasé ninguna prueba pa' llegar a ser bombero. Lo único que me pidieron, aquí en el ayuntamiento, fue una lista de motivo, de que por qué quería hacerlo. Siempre he sido precavido, cuando hacía una candela, yo era el típico que antes, la rodeaba de piedra. Descubrí mi vocación, siempre me ha traído problemas, me invitaban a los cumples, y apagaba yo la pena. A ver, a ver, a ver mi cuadrillo, valiente cuadrillo, como sé que no habéis pasado ninguna prueba ni nada, a ver si estáis preparados pa' entrar en el perronar. A ver mi bombero, valiente bombero, el primero, a ti que te ha visto el médico, estás apto pa' trabajar. Me ha dicho que soy tan flojo, que hasta tengo la vista cansada. No pasa nada, ponte ahí a currar. Oh, tú tampoco vas rico, ¿no? Tú estás preparado, por si tienes que echar a correr. Vas a correr, si yo pasé las físicas por internet. A ver, ¿y a ti qué te pasa? Mi capitán, escúchame, yo soy el nuevo, soy el imperativo, tengo muchas ganas de trabajar. Oh, muchas ganas de trabajar. Oh, échate un rato y cuando se te pase, te vienes pa' acá. Yo soy bombero del perronar. Y ahora trabajo en un butacón, con un buen suerte y con comisión. Y si me quedo, doño en la guardia, por encima me apunto yo. Uno de los requisitos, que me mantuvieron forma, cuando lo especificaron, me puse en forma redonda. Que no, nos tiramos de los puentes, para hacer los simulacros. Y a las cuatro menos veinte, me tiro en la cama un rato. A bajarnos por la barra, le tenemos miedo a todos. Sin embargo a la verba, le doy la señal del codo. Y el canillo de la quina, nos abre a sus cortafuegos. Pero por pato sin cuenta, no vea cómo cortar pelo. Y ahora trabajo en un butacón, con un buen suerte y con comisión. No me despiertes pa' un simulacro, despiértame, parame en la voz. No acaban de avisar, vamos a cargar rápidamente. Las ganas de trabar, ni un y un, igual que siempre. Yo la alarma voy a partir. Deja que ya, te calzondeo. Ponte el casco, quita el casco, sube, va. Si no paramos, que está lloviendo. Si el piso está no se te saliera ardiendo, ya vamos mañana. ¡Que estamos durmiendo! Bueno, pues ahí queda la presentación de estos bomberos. La verdad que vienen bien preparados. El disfraz es muy llamativo. Vaya telón, qué bonito es el telón. Y vamos a estar aquí hoy con nuestro amigo Miguel Sandino, que está aquí al de ahí. Te ha tocado, Miguel. Te ha tocado y te he pillado. Ahora se le ha puesto mala cara. Le he puesto el micrófono y se le ha puesto mala cara. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo va la noche? Muy bien, ¿no? Vale, está bien, muy bien. Con eso es suficiente. Y bueno, esta chirigota... No, no, si no voy a decir mucho más. Bien, ¿no? Bien, bien, muy bien. Bien, 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 bien. ¿Ya está? Ya está, ya está, ya está. ¿Esa es la expresión de un chirigotero carnavalero de huelga? Sí, la verdad que sí. Vamos a escuchar que están en la parodia. Ahora seguimos. Si miras mi profesión como alguna alternativa para ganar un pastón. Con más calidad de vida, sin duda te contaré, que no sirve compañero, que si quieres ser bombero, entonces primero tiene que saber que todo eso, lo trabajar, tres días y cuatro descansar. Escapar de la muerte, seguir de frente sin mirar atrás. Si te vale con la gracia. Si te vale con la gracia de una madre en su dolor, por salvarle a su regeño, que en la cuna se derogó. Si puedes mirar los ojos, llenos de rabia y impotencia, de una familia que observa como su casa perdió. Si puedes mirar tu corazón, si puedes mirar tu mano y tu guante llenito de sangre, y un cuerpo sin vida a tu pie. Si cada día estás dispuesto a darle a tu hijo un beso, pensando que no lo verás más. Si te vale con la gracia de una madre en su madre, que en la cuna se derogó. Con esos hermanos, ¿cómo era? ¿Hermano Rodríguez, Miguel? Hermano Rodríguez. Lo que he visto es que la rapidez con la que han empezado el paso doble. Yo de eso entiendo un poco. Yo de eso entiendo un poco, ¿no? A ver si el amigo Fáli toma ejemplo. Siempre. Por supuesto, 40 puntos tiene guasa, Miguel. Sí, pero vamos a venir más ligeritos el próximo día. Con 40 puntitos menos venimos más ligeritos. Con menos peso. Hay que ver, no tiene guasa esto. Pero bueno, las cosas son así. Bueno, están con sus parodias, sus historias dentro del escenario. ¿Cómo tiene el tipo? ¿Cómo metido desde el principio? ¿En el desierto, cojones? No calles, hombre, corre. En el desierto no hay pino. ¿No hay pino en el desierto? No hay ahora. Antes de mí estaba acá la multitud. No hay otra, cojones. ¡Arriba, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Sin tiempo de reaccionar. Sin tiempo de reaccionar. Tras recibir la llamada, salimos a todo hogar, corriendo para la playa. Su negra y húmeda piel, la frustración reflejaba. Sus sueños se le escapaban y así me contaban y de su porqué. Me quiero ir de este país sin libertad y sin dignidad. Este país donde el pobre es cada día más pobre y vulgar. Si un enfermo aquí no tiene que a mí derecho a morir. ¿Cómo no arriesgaré mi vida en esta humilde patera si no hay trabajo que pueda hacerme sobrevivir? Me conmovió tanto aquel africano que mire a otro lado y le diga que puedes marchar que España una ruina vuelve con tu familia, que yo y tu patria si merecen, quiero que tú te juegues la vida. ¡Gracias! Haciendo juego en todo momento, que además es lo que me gusta a mí. Yo me acuerdo de tu chirigota, me acuerdo de esta chirigota de las de ayer, de la del juicio, las que iban de letrado, de abogado, así que con letras constantemente metías en, constantemente hablaba del tipo y eso siempre puede, por lo menos de lo que me gusta. Te tiene siempre enchufado y no te desconecta. No te desconecta. Vamos a desconectar porque Elena no para de reírse y se está alejando del micrófono que parece que le da miedo, que esto vuelva a televisión chiquilla, que no es... No le oye el micrófono, no le oye a mí. Que está a tu lado. Vamos a seguir disfrutando porque ahora vienen las tandas de cuplés, con sus respectivos estribillos, que siempre son importantes. Dí hola por lo menos, Elena. Hola. Eso es bueno, ve, algo ha dicho. Ya la tenemos metida dentro del bote, poquito a poco. Ya mismo me quita el micrófono. No sé, ¿nos habrá cogido fuera de servicio o algo? Bueno, mira, soy el dueño del Mazona, el que está aquí en el puente.mira. Sí, dígame, ¿qué le ocurre, caballero? Sabrá entera usted que hemos estado en la alerta roja, ¿verdad? ¿En la alerta roja? ¿En la alerta semanita atrás? Pues no había llegado aquí la noticia esta, no hemos escuchado nada. ¿En la alerta roja tú, no? No. Pues mira, las chavalitas estas que están buscando a la vida, en la de mi negocio. Estas chavalitas en minisbarda, las candelas. ¿Una puta? Sí. Sí, dígame, dígame, dígame. Una no, tres, tres. ¿Qué? Tres, ha venido un viento y se la ha llevado bien vitejado, lo alto vitejado. Hombre, ¿y usted te quiere cagamos, que vayamos a bajarla? No, 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 que nos ayude con las caras para subirnos a nosotros. ¡No, no, no, no! ¡No! Mi amigo C. Carlos ha quedado en la pilla, 120 kilos ha perdido el chaval. Se le ha quedado el pelleo suelto por la rodilla, ahora en su barriga como una farda del miligrán. Un día metió el campo, cazando tuvo un percance, estaba veando y llegamos un instante. Con la cremallera se había cogido todo el pellejillo, ni pa' atrás ni pa' adelante no vea como chiquillo. Me dice llorando, cuidado con lo que hace, y le di un jalón que con el pellejo fue un higuero y cuatro jamás. Si un bar se quema de noche, va a ser con que se abrigoce. Si en la casa de Rajo y la que sale en puertas llamas, lo siento mi día libre, ya lo apagaré mañana, ya lo apagaré mañana. La dueña de copa nos llamó Columencia, que había un sobrito en una habitación. Nos levantamos todos, fuimos con impaciencia, se vino a tal perro el más caliente del pelotón. Una mulatita se había colocado los braques, llegamos y estaba, ahí en posición de ataque. Se llevó tres horas con un cliente, novia que aguante, ella se enganchó con una argoñita, cae en su parte. Al desengancharlo, aquello no dio la lata, el problema fue al desenganchar al perro, pero de la mulata. Si un bosque se está quemando, no salgo pa' ya habitando, si un bar se quema de noche, va a ser con que se abrigoce. Si en la casa de Rajo y la que sale en puertas llamas, lo siento mi día libre, ya lo apagaré mañana, ya lo apagaré mañana. Bueno, pues ya quedó la tanda de cuple, cuple simpático, las cosas como son, con letras, con unos puntos muy buenos y el estribillo, la verdad que cantable. Además con doble final, que yo ya lo he cantado. Por lo apagaré mañana, por la mañana, que ya es hora, bueno, que las cosas como son, es bueno, es bueno. Y ahora van a seguir con el popurrí, además, lo más complicado, ¿no, Miguel? Hombre, lo más largo. Tú al margen de hombre y esas cosas, tú estás a respetar, y estas cosas, ¿no? No, 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 yo nada más que a cantar y punto, yo... Oye, ¿es complicado eso de estar ahí arriba o qué? No, te tiene que gustar nada más. No, pero los nervios también, ¿no? Están por ahí dando la lata, pero bueno, no pasa nada. Están con las parodias. Tú no te vas a ir en el reto, tú no te vas a hablar todo con el poli, y el año que viene está en el pecho. El Sema nos estaba avisando y nos estaba diciendo que nos calláramos, yo pensaba que esto venía más tarde. Pero ahí nos ha dicho que no me tiren el piso, porque Suri saldrá el año que viene, así que tranquilo. Es más, saldrá con comparsa, ¿eh? Ya lo ha dicho y lo ha... Sí, 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 es ya oficial. ¿Estás enterando ahora mismo? No, es oficial. Bueno, mejor que salga con comparsa. Es decir, el popurrí. ¿Cómo que no hay nada, chiquillo? ¿Cómo que no hay nada? Si tengo aquí un piquinami y una peli de Alfredo, ¡landa! ¡Olé! 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 Entre mis papalomitas y riquetos, paso la guardia, pierdo el cine español. En silencio la sirena tengo puertas, hasta que termine el catreto a la voz. Y todo con las piernas estirar, la mano en la cabeza puesta atrás, por eso se oye en la central, que viva la guardia, cerveza y pizza pa' cenar, que viva la guardia. La alarma acaba de sonar, los muertos, la guardia, o yo creo en media central, seguro que no es nada. La tortilla de mi abuela es tan hecha la pantoa, la caigoluta perua, es pa' que todo el mundo la coja, tiene tomate de puerto y pimiento del pibino. ¡Y un palo! ¡Y un palo! Acaban de llamarnos para ir al campo, se ha declarado un incendio y hay que correr, con el equipo a puesta, ladera, la voz, en un campo privado de una mujer. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Debajo de la duya, tengo puesta una mirilla, y veo al otro lado, su figura angelical. Como a poco se desnuda, se engabona su cintura, y a la vuelta se está dando, voy a verla. Nos llamaron para un incendio, un bingo en un quinto piso, un bingo en un quinto piso, y nada más llegamos al sitio, nos pusimos con la lona, y de la ventana al bingo fueron cayendo personas. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Mujer que quieres que salve, no lo muerde la salida, también la foto de un niño, con tan elba de aurorita, que le saque el dormitorio, y que le traiga al romero, señora que somos bomberos. ¡Oh, oh, oh, oh! 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 Por eso un buen bombero, solo puedo cantar, y gracias compañero, y gracias compañero. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Gracias.